Ya me conocen, no soy canchero, yo tengo los carcas, al más pachero En Argentina puede ser conocido porque te inspiras a un vestido de Versace o no ser la mujer de que sigue al jugador de fútbol como un perrito faldero ¡Qué muy lindo! ¿Es tu show? ¡Sí! Me encanta ¡La, la, 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 la! ¿No? ¡Esa! ¡Me dio un yaquera! Yo quería ser cajera de supermercado Había rumores que estaba completos en la puta y dije, bueno, vamos a ver cuál es la más fecha Te cambio copito por mis dos hijos ¡Dale! ¿Qué te parece? ¡Ah, ya arrancamos fuerte! ¡Me encanta! Los Canilla, historia de un clan Claudio Paul Canilla y Mariana Anárez Protagonista de una historia de amor, desamor y un sinfín de excentricidades Antes de los 90, los 80, vos terminabas jugar un partido y nos encontramos en La Diosa, en Guana, en el sitio Yo soy más joven, iguales son lugares, no los conozco ¿Vos eras celosa antes, o no? Y es que se le tiran muchas putas a Claudio y Topol ¿Sabías que yo conocía a tu papá? ¿Sí? ¡Guarda! ¡Ah, mírala! ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? ¡Sí, la mente! ¿Saliste con él? ¿En serio? Se están enterando los chicos recién Y a la hora del querer Si burbuja de champán, mortadella puede ser ¿Tu mamá se enteró? Sí Y decía, no sé, ¿para qué sale con esta mortadella? Porque eso no es cierto Mamá me hace mortadella Ah, es que tiene la caviar Tenían la caviar en casa Claudito, por favor Deja a boca, por favor Quiero comer caviar Mortadela jamás Me voy a trabajar Tani presenta a la nana No La presenta y bueno Nos saludó todo así Con, viste, como mirando, ¿no? Como yendo a uno Pero mucho Se sienta en la mesa Estaba Diego, Claudia, todos Entonces los cubiertos de plástico le tocaron a ella Y le digo, Nancy Me olvidé, compré una cuchilla para cortar los pavos Y me escucha Diego Dame el pavo Agarró Voló así el pavo Mirá Jack, desarmado, el pavo cayó Jack, el primer pavo ¿Qué querés vos? Así decía Pata ¡No! Vamos a Buitón a ver carteras y comprar Llegamos Compró cinco carteras iguales Se llaman para meter sombreros Son unas redondas duritas con un cierre arriba Entonces compró una verde, una amarilla, una colorada, la azul y la color suela ¿Ok? Entonces viste cinco iguales para meter sombreros Que, ya ven, la capelina era grande y estas eran así Entonces le dije Mariam, ¿para qué son las carteras? Latas de caramelos para los chicos Eso es toquetito, eso es toquetito Soy una enferma de ropa Me encantan los zapatos Me encantan los bolsos Me encantan los perfumes Te voy a una casa de 500 metros para ponerle ropa Es una forma de relax, ¿entendés? Es una pelotosa jeterina Soy Axel Canigia y soy el hijo de Mariana y Claudio Y soy pintor A él no le importa nada No le interesa la ropa No le interesa el look que tiene Digo, vamos a Dolce Gabbana, yo ahí no voy ¿Qué nos puede faltar en la cartera de Sherlock? ¡Plata! Si tienes que elegir entre una vida sin amor o una vida sin dinero ¡Ah! Sin amor Manzana ¿Estamos locos? Bien, mille y sin amor Bien, mille y sin amor Bien, mille y sin amor ¿Es un pensamiento más cercano a un gobierno más peronista? ¿Un gobierno más justicialista? ¿Un gobierno más cercano a lo popular? ¿O a un pensamiento más liberal? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Su pensamiento es político? No tengo pensamiento Solo quiero que baje el dólar, no más ¡Ah! ¿Qué dice? ¡La vez! ¡La vez! ¡La vez al entre! ¡Va! A ver, ¿el más pijudo es el más canchero o es literal o es metafórico? Eso lo dejo a criterio de la gente ¿Quién es más pija el dólar o vos? Sí, los dos estamos ahí activos ¡Uy! ¡Macha total! Y cuatro, vamos al otro que se sañemos adelante Ya no viene de tomarse una copita con las coñazos en mar, mirá Está bien así los pasos ¿Estos ejercicios son para el orto? ¿Hortos? ¿Y para los brazos? A ver, verdad No, estoy muy fácil Hola, Mirta ¿Vos también? ¿Vos también? Sí, a Hollywood Está muy elegante La caudimos a Alexander Muy elegante ¿Vos también hablás muchos idiomas? Sí, ella también ¿Inglés? ¿Inglés? No, italiano, español Ah Francés, estaba estudiando y no me gustaba en el colegio Fui muy tonta porque dije, no, no quiero estudiar Una lástima Y ahora digo, ¿por qué? Porque yo viajo mucho Claro Y en París todos hablan francés Si hablase Y no van a hablar en ruso, boluda Y en París todos hablan francés ¿Está bien la nariz? Dijo que me la tengo que amasar A ver, ¿puedo tocar? Entonces estoy todo el día amasándola Ah, ¿para qué? Tomela Ah Ahí, así Esa es Louis Vuitton Esta también Sí Sí, es chiquitita, es como para usar así, para ir a comprar al chino Amigo, te puedo limpiar el vidrio ¿Qué pasa, barato? No, salí de acá, sucio Yo soy vegetariana No, como choripán ¿Puedes tener caviar nuestro choripán? En vez de caviar, yo pensé en dos animales que son bastante premium Cordero y jabalí Ay, pobrecitos Un vegetariano puede comer un jabalí ¡Acá quedó pa' vos, la rec... No estás tan mal, ¿sabés? Tenés, solamente tenés un problema Que es este... No tengo ningún problema Estoy hablando yo Para ser provocador hay que ser inteligente, es fundamental No trabajo Un provocador al pedo, te quiero decir, es ilimitado Inútil Te falta barrio para hacerte el pillo Soy marbellín Yo soy de Valentina Encina ¿Vos ves qué querés que te diga la verdad? Vos sos un marmota Vos no existís No sos el productor de los ganos Vos sos un salami Yo no soy paparotti Pero vos no sos el productor de los ganos No ¿Cómo andas, maestro? ¿Bien? ¿Cómo andas, bro? Es la primera vez que estás en los Martín Fierro Sí, llegó lo más pijudo ¿Ese no se debe saber hacer un café con leche? No No, pero lo pido Los Canilla Una familia muy normal A la cual se le perdona todo Por cosas como estas Canilla, la ley de la ventaja Canilla, ahora o nunca El tiempo, Canilla, gol ¡Gol! ¡Argentino!